Como nosotros, como la hinchada, que todo el mundo quiere títulos, eso se muestra dentro de la cancha. Puede estar bien, puede estar mal, pero la alegría tiene que estar siempre en alto. Yo al colegio y la maleta era un balón. Esos sacrificios desde pequeño, uno la toca muy duro y trabajar y luchar por lo que uno quiere, pero toda la plata que me ganaba se la daba a mi mamá. Gracias a Dios, la cambia uno la vida. Hace una linda historia, como llegué por la puerta grande y no por la puerta grande. Gracias.